hola familia regresamos con otro vídeo donde vamos a platicar sobre la apertura de dallas y arlington aquí en texas importante que sepan cómo va a ser la apertura porque no se va a abrir toda la ciudad y no quiero que se confundan y se me frustren la próxima semana y ya no quieran comprar nada pero antes familia antes que eso quiero platicar dónde está sobre un pequeño evento que voy a hacer voy a regalar unos nfts cortesía de scotch en sora van a ser estos nfts de dark pinup si no saben scotch en sora son los creadores de esta cuenta ellos se dedican a tener como galerías de nfts en el metaverso scotch y soda son jugadores de hablan también uno de los jugadores se llama cpq y el otro es hablando y me contactaron para ver si quería yo regalar unas tarjetitas estas de dark pinup no sé si me han visto hablar de esto en el disco pero las colecciono uno de los miembros del barrio me metió en esto hace más de un año la verdad si me gustan porque son unas fotos bonitas que las hacen nfts esta es su cuenta familia mañana tal vez suba aquí en el twitter a las instrucciones que es lo que tienen que hacer pero vayan y vean su cuenta porque ellos siempre están regalando nfts y en este vídeo vamos a ver si lo podemos ver pronto van a tener una galería dentro del lo que llaman el second life que es como uno de los primeros metaversos en por internet pero se lo recomiendo y en la descripción del vídeo familia también voy a poner dejen veo disculpen que me esté tardando pero como les dije mi aparatito se descompuso y tengo que cambiar los botones manualmente esta es la página en la descripción del vídeo también les voy a dejar el link para por si quieren ir a esta página pero miren esas son fotografías que hizo este fotógrafo que sí aquí está su nombre las hicieron nfts muy muy bonitas tienen diferentes niveles las autografían todo eso tienen venden los paquetitos no están no están baratitas ya se vendió el primer acto ahorita están participen es el viva packs creo que el este es el segundo proyecto nft donde le más le metido dinero con estas tarjetitas porque la verdad sí sí me gustan están bonitas y también las compro porque según los de hablan en un futuro vamos a poder meter cualquier nft de otras cadenas dentro del juego y me gustaría tener estas fotografías nfts en mis casas para poder decorarlas creo que se vería bonito lo importante es que tienen que tener tener una cuenta de wax para que les podamos hacer la transferencia a los ganadores pero en el mañana pongan atención en el twitter para que vean el anuncio que familia ahora sí vamos a hablar dónde está déjeme ver perfecto aquí estamos con esto y bien vamos a hablar sobre la apertura de dallas como siempre voy a dejar este documento en el barrio en la sala de eventos de hablan para que lo lean con más calma pero vamos a hablar de los detalles más importantes para que no se confundan ok van a ser dos ciudades que se van a abrir la ciudad de dallas y la de arlington el próximo 29 de septiembre que es un jueves 8 am pt tiempo del pacífico las terminales de avión y tren se puede uno registrar el lunes a las 8 am y la venta es el siguiente día el 27 de septiembre que es un martes a las 9 am importante que lean esto hay planes futuros para expandir vecindarios y propiedades en arlington y dallas importante que sepan esto los detalles a en dallas hay más de 300 mil propiedades y solamente durante esta apertura de la próxima semana van a abrir 29 mil alrededor del 27 por ciento de esas 29 mil serán propiedades fsa y son jugadores nuevos o jugadores de nivel a plunder sí sería buena idea poder entrar y comprar aquí porque va a haber muchas fsa luego está la ciudad de arlington tiene más de 1100 propiedades pero solamente van a tener disponibles 20 mil y de esas 20 mil el 33 por ciento serán fsa para los nuevos jugadores aquí está el mapa familia de las áreas donde se va a abrir los barrios en arlington es el este de arlington este barrio y en dallas déjenme algo más grande citó aquí me pasé en arlington será toda esta área del centro del centro de dallas el este un poquito hacia el norte un poquito hacia el oeste solamente estas áreas en morado se van a abrir y si bajamos o regresamos aquí acá ya hice los barrios que van a abrir en dallas y en arlington me puse a buscar por el google maps la mayoría de los barrios chiquitos están aquí en el centro eso es lo que le llaman los distritos aquí en en ese documento muchos de estos distritos van a estar dentro del centro y tal vez esos sean de colección en el barrio les dije que aquí hay una calle que se llama mackenberg que está más o menos aquí donde dice highland que me pongo aquí creo que tal vez esa será de colección azul no sé mucho de dallas nada más en guadalas cuando me vengo a visitar unos amigos o me mandan a trabajar por acá hoy estoy aquí en el lado oeste en la ciudad de forward estoy trabajando por acá pero la verdad no me gusta a dallas no me atrae la llama la atención y no sé si voy a ir a la apertura en otras razones aunque tal vez haga otro vídeo más después porque un paso una cosa hoy en la mañana con los de haplan que realmente nos frustró muchísimo sin como que quiero hacer un vídeo explicando qué es lo que pasó y las cosas que no nos gustan que están haciendo pero creo que lo haré tal vez más más después de esta semana bueno en fin asegúrense que sepan que solamente las áreas moradas son las que se van a abrir la próxima semana las tarifas van a ser 15 75 30 se van a dedicar a buscar tesoros no está nada mal aunque va a haber aeropuerto terminales de tren un total de entre 16 a 22 colecciones pero recuerden solamente van a abrir el que 30 por ciento de la ciudad de dallas que es el 30 por ciento de 16 mitad son 18 tal vez nos den unas 3 a 6 colecciones esta apertura 29 mil propiedades este lanzamiento de 300 mil 27 por ciento van a ser fsa a el primer este nivel 1 de tesoros el tier 1 tier 3 futuras expansiones sí arlington será una ciudad de nivel 4 para los tesoros lo que se cobra en los sense aeropuertos sí porque pero arlington no tiene aeropuerto ahora ni equivocado aquí no creo que se equivocaron a la mejor no sé terminales y para hacer terminales de tren colecciones entre 7 y 12 tal vez aquí den una dos colecciones la próxima semana propiedades 20 mil de 110 mil 33 por ciento de estas 20 mil van a ser fsa y nivel de busca de tesoros 4 futuras expansiones sí todo lo que está en azul si se irá abriendo poco a poco dependiendo en la demanda una vez más aquí están los barrios búsquenos en google maps pero lo que se llama dicen el distrito los distritos están en el centro de dallas y aquí nos habla sobre datos de la ciudad lo pueden leer con calma en el barrio ventas de terminales de dallas y arlington dallas y arlington tiene una relación especial entonces tiene sentido traer a ambas ciudades a hablar la razón por lo que lo están haciendo familia es porque los vaqueros de dallas acuérdense que van a ver las ciudades que tengan equipos de fútbol americano los vaqueros de dallas no están en dallas están en el estadio está en la ciudad de arlington por eso lo están abriendo por eso dice que tiene sentido porque no pueden abrir solamente dallas y el estadio de fútbol no va a estar incluido entonces por eso para llegar a alguien arlington los usuarios deberán tomar el tren desde dallas así que planifica planifica tu viaje en consecuencia si quieres llegar al estadio de fútbol arlington para el gran partido acá dice para llegar a alguien los usuarios deberán tomar el tren desde dallas pero como se equivocan estos nunca dice que si va a tener aeropuerto a ver déjenme algo rapidito a no no ya lo cambiaron ahora en la página dice que no que no hay aeropuerto pero cuando dice la traducción decía que sí y si no se equivocan de ver es que no es día emocionante en nada plan aquí están los registros si quieren registrar para las terminales es donde las horas el horario aeropuerto habrá 22 terminales creo que sí conviene comprar una terminal de avión porque no pero es que venden los terminales internacionales las venden por separado verdad no sé la verdad no sé está carísimo 1280 dólares 10 terminales de tren 435 dólares y arlington tiene 10 terminales de tren a ver qué más así miren si quieren ver cómo llegar y están los aviones la distancia que yo estoy en chicago si me voy en avión voy a durar 13 minutos el vuelo 680 dólares perdón 680 upex si tomo el tren tenía yo que tomarlo desde nashville con 230 creo que el tren de chicago nashville son cuánto eran 300 upex creo entonces me saldrían 500 600 500 o 600 upex pues casi una hora y media de viaje más la hora hora de chicago a nashville me trae yo tardaría yo dos horas y media pero me saldría más barato si estoy en cooling tal vez es cuando viaje yo pero pueden viajar en tren desde nashville nuboleans kansas city y arlington aquí está el resumen pongan atención a las fechas si quieren registrar para comprar una terminal pero lo más importante familiar es que sepan que no se va a abrir toda la ciudad solamente las clara morada aquí está donde pusimos estos son los barrios que la mayoría lo que aquí el distrito los distritos están dentro del centro creo que uno de estos si serán de colección ya es todo familia no nada emocionante no sé si voy a participar como les dije y a ver si hago ese vídeo en antes de terminar la semana para explicar qué fue lo que pasó el día de hoy el error muy muy grande que cometieron los de hablan y estuvieron en el barrio esta mañana una tarde para los miembros que son de europa todo el mundo se puso muy puso caliente la discusión por las cosas que hicieron los de hablan y siento que tengo que explicarles sobre de esto porque a veces sentimos que el juego se va hacia abajo no se les olvide irse a mi página no me siguen en el twitter en la descripción del vídeo tengo la dirección para que me sigan en el twitter porque mañana voy a tratar de anunciar el concurso por si quieren participar y ganarse un sobrecito con las tarjetitas esas de dar pin up a mí están muy muy bonitas porque cada paquetito trae tres o cuatro tarjetas lo que sí tienen que tener su cuenta de wax hice un vídeo explicando cómo hacer la página cómo hacer la cuenta lo único malos que ahora tienen que comprar wax 5 wax para poder como para poder abrir una cuenta y está un poquito difícil hacer eso bueno familia dejen un like si les gustó recuerden suscríbanse al canal cuando lleguemos a los 750 miembros vamos a regalar tres casitas en porto y cuando lleguemos a los 1000 para hacer tres tan houses en río es que digan en su familia que se inscriban para que lleguemos lo más pronto posible y hagamos esos sorteos a muchísimas gracias familia por acompañarme como siempre se los agradezco pongan atención a los horarios cualquier pregunta estamos allá en el disco en el barrio para ayudarlos que tengan bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso